Música Porque nadie, absolutamente nadie tiene la vida comprada ¿O quién de ustedes tiene un pique de vida donde diga válido 80 años? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Se dan cuenta de la información que le estamos integrando a nuestros hijos? Ay, chico, es que tengo que trabajar, pero no tengo tiempo para estar contigo Inconscientemente le estamos diciendo a nuestros niños, primero es el trabajo Que los niños de 0 a 10 años Todo lo que tú le dices, mami y papi Todo lo va a tomar como real No lo va a tomar como broma Para los niños todo es real Ay, es que tú no puedes, no vas a poder La fregada Es que tú no sabes escribir, no eres bueno para la escritura No vas a ser bueno, ¿por qué? Porque si mamá, que es la mujer que me trajo a este mundo Me dice idiota Es cierto, soy idiota Soy idiota Por eso es muy importante, papis ¿Qué tengo yo a ti para darme una escritura a mis hijos? ¿Cómo fueron tratados ustedes? ¿Cómo están tratando el día de hoy? O me vuelvo una madre gritota O me vuelvo una madre muy soberana Eso es más tranquilo de la vida Eso es más tranquilo de la vida Que tú seas madre sobre el concierto O me estás diciendo a tu hijo inconscientemente Tú no puedes, yo lo voy a hacer Si tú le compraste una zapatilla de marca No se van a recordar eso Lo que se van a recordar Es la calidad de tiempo que ustedes le den a sus hijos Tengo que ocultar mis errores para que no los coches Sin darme cuenta Me reflejas lo que odio de mí Y eso no es tu culpa Por favor, hijo mío, perdóname Tal vez Yo veo las piedras en el sendero que tú no puedes ver Sé Que tienes que tropezar Y me duele que te lastimes Cada ser humano Tiene un angelito dentro de nosotros Que nos dice la verdad Respeten y respondan Yo sueño con un mejor mundo Sueño con un mejor Perú Sueño con unos hijos más felices Y sobre todo con unos padres felices Mi misión es decirte a ti mamá A ti papá Que abraces a tus hijos Ágalo Para que puedan morar No importa lo que hayas pasado en tu vida En serio, no importa Perdona Y acepta tu pasado desde el amor No te pierdas momentos maravillosos De tus hijos Porque tiempo pasa Y no regresa Tus hijos son prestados Son una bendición Que el universo te da Que Dios te da Ahora Quiero que Que el día de hoy Sea un día Especial Gracias a cada uno de ustedes Les entrego Mi amor incondicional Les entrego mi paz Y la paz Que cada uno tiene Muchas gracias Gracias Suscríbete a mi canal de YouTube Dale like a mi página de Facebook Consulta mi página web Comenta Comparte Y crea algo Extraordinario en tu vida Lo siento Perdóname Gracias Te amo